Mira, ponte un poco más hacia aquí. Exacto, perfecto, aquí sí. Y la caricias, que se vea que es súper buena. Claro, ahora está pendiente. Sie hat andere hunde gesehen und sie möchte dorthin. No, claro, tú bist sehr hübsch. Steffi. Hola, Steffi. Hola, Steffi. ¿Cómo geht's dir? Oh, vale, pues ya puedes seguir con la Steffi. Hacia abajo, hacia abajo. Ja, natürlich. Streicheleinheiten und zu riechen, das ist das Wichtigste. Yo vengo detrás tuyo. Vale, ya cierro yo. Interesante. Para mí. Ja, 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 ja. Interesante. ¿Ves? ¿No? Me cedete. Ay, vaya aquello. Ja, ja, ja. No. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!